Si hay un Concello en Asturias, donde la normalización social avanzare a bondo en estos caberos 20 años, es y llen sin dubies el de Yangreu. Les plaques ne sos cais, que tanda fecho un asturiano dende va cuanta ya, o los rótulos de la Casa Concello, que también se amuesen a nuestra lengua, son bonos ejemplos. Pero también lo llen el Conservatorio de Música delantre del que nos encontramos. Un lugar donde, dende hay 10 años, se viene trabajando al rodio de la lingua y la cultura tradicional de Asturias, nasó Escuela de Música Tradicional. Una escuela que este año entamare con novedades como la flauta travesera o el bigulín de la mano de músicos, como Pepín de Muñalén o Héctor Braga, y que sigue dedicando hoy mucho tiempo y espacio a la canción asturiana y a la técnica vocal. Pero de todo ello, lo mejor y es que nos fale en forma el director de la Escuela Jesús Ángel. ¿Cómo estamos? Muy buenas, ¿cómo andamos? Hola, ¿qué tal, Carmen? Jesús Ángel Solís, Chus Solís y el director de la Escuela de Música Tradicional, y Carmen González, ¿qué tal con ella? Y es la presidenta de la APA de aquí del Conservatorio. Y lo mejor, dende yo, para reconocer esta Escuela de Música Tradicional, lleguemos fales de esos 10 años de trabajo, ¿no? Bueno, pues sí, este año hacemos ya los 10 años, entamáramos ahí en el año 99, 2000, fue el primer curso que se dio, y la escuela entamóse por acción de la Asociación de Padres de aquí del Conservatorio del Nalón, entamamos en aquel con gaita, tambor asturiano, linguase musical y folclore. Y desde ese momento, pues bueno, hasta ahora, aquí seguimos trabajando, fueron subiéndoles asignaturas, ahora mismo hay 14 especialidades que se pueden cursar. ¿Son a dónde? Sí, para una Escuela de Música Tradicional parece que son unos cuantes, y pues bueno, en este año está dando clase Pepín de Muñalén, por ejemplo, de flauta travesera, tenemos a Héctor Braga, que da zanfoña, bigulín tradicional, damos también bandurria y cantares, que hay una asignatura también interesante. Tenemos un profesor muy particular, que viene desde Ponferrada, damos clase de xipla y tamboril, que de eso podemos presumir que hay algún sitio en Asturias donde se da, y tenemos también asignaturas como mecánica y mantenimiento de la gaita, que este año consolida, sería ya el tercer año que se fae, también ya bastante innovador, y bueno, gaita, tambor, canción asturiana con Anabel Santiago. Pues casi que lo mejor es que subieras con las cámaras y viéramos un poquillín cómo oye el día a día de esta Escuela de Música. Vamos a ir a la huella. Y mientras tanto yo quedo me falando con la Presidenta de la Asociación de Padres, que deseo que me comentarás alguna cosa más. Está bien, perfecto. Hasta ahora. Vamos a ir a la huella. Buenas tardes. Buenas tardes, Chus. Oye, Anabel, estamos aquí con los de la tele que vienen del programa de Nos y tal, y van a hacernos así un poco de entrevista. Entonces, nada, esta es Anabel Santiago, y es la que da canción asturiana, y va a contaros ya un poquillín de lo que es la asignatura de canción. Bueno, pues la asignatura está dividida en dos bloques. El primero es el teórico, en donde vemos los orígenes, la evolución, el desarrollo de la canción asturiana hasta nuestros días, pasando por los mayores intérpretes, los estilos de tonales asturianes que hay, hasta el día de hoy, también como los compositoros clásicos que trabajaron con ella. Y luego en la parte práctica, pues vemos técnicas de relaxación, de respiración y de vocalización, para la gente que se apunte y quiere aprender un poco más de la canción asturiana. Bueno, y es muy interesante esta asignatura porque creo que fallo un poco escuela, en el sentido de que hay muy pocos sitios donde puede impartirse, y toda la gente que preste cantar, yo lo animo para que se apunte, porque va a pasarlo bien, y va a depender muchas cosas de la canción asturiana que yo y yo en general todavía por descubrir. Bueno, pues nada, yo voy a deseos a que sigáis trabajando. Muchas gracias, Chus. Venga. Venga, pues, como os decía en antes, vamos a traballar al güey una soberana que se titula Que me oscurez y en tamasía, para que vayáis viendo como es. Que me oscurez, ay de mí que me oscurez a la salida del monte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!